Mira que mi bici va tan deprisa Yo coro, yo coro detrás de ella Tú sabes lo que quiero, yo quiero la playera Anticapitalista, mira que mi zeta la lleno de fruta Camino por la calle de barba negra Tú sabes lo que quiero, yo quiero la bombilla Anticapitalista La, 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 awantan La, la, awantan La, la, awantan Anticapitalista Mira que el check, el está en vuelo Lo llamo el ganchito de monstruo bucario Tú sabes lo que quiero, yo quiero la cumbia Anticapitalista Mira la locura que se oscura en la villa No me quedaré porque el rapazo de bomba Tú sabes lo que quiero, yo quiero la cumbia Aguantan La, la, awantan Aguantan La, la, awantan Anticapitalista Un cacho justiciero La trope integrada por el prisionero Tres soldados, un sarjeto, protección del santo No le mates el perdón, viene en camino Cinta colorada por la tierra sagrada Guarda, no te quedas callada No te tomas de buen nudo por esclacho sistema Dale juntos a ta voz Anticapitalista La, la, awantan La, la, awaná La, la, awaná Antikapitalista La, la, awaná La, la, awaná La, la, awaná Antikapitalista La, la, awaná Antikapitalista